Y Lotería del Risaraco en funcionamiento, Las Baloteras. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Los invito a conocer el resultado para Cafeterito Noche con el ganador, que es el número 6196. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 6196. 6196, número ganador de legado. ¿Esto es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy saludamos a todos los apostadores en La Merced. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.